Tejados y fachadas singulares Tejados y fachadas singulares Y nos gusta que sean vivos Nos gustaría que fueran más humanos Que sirvieran para algo más que para causar gasto Que sirvieran para que las personas mayores Que están obligados a vivir en las ciudades En el entorno urbano Puedan subir arriba a cultivar Porque igual lo han venido haciendo antes Que suban los niños a jugar Los niños de los portales no se conocen Conviene que se interrelacionen Que se conozcan De ahí surgen asociaciones Y quién sabe dónde acabarán